Buenas tardes, bienvenidos a la edición central de Latina Noticias, hoy domingo 26 de febrero y empezamos con una imagen de hace dos minutos, el sunset, la puesta de sol frente a nuestro litoral una maravilla que queremos compartir con ustedes, miren, pueden decir lo que quieran del cielo peruano especialmente del cielo de la costa central, ¿no? panza de burro, nublado pero en muy pocos países del mundo se puede ver un sunset como el que tenemos en Perú el efecto de las nubes con el sol descendiendo hace que el cielo entero se pinte de rojo como una acuarela y el sol destelle con una intensidad que yo personalmente no he visto en otro lado por cierto, Lima es especialmente afortunada porque es la única capital de toda Latinoamérica que tiene un sunset así, para empezar, capitales de Latinoamérica que estén de cara al mar Pacífico solamente en Lima y Panamá, y la forma de Panamá hace que no puedan ver un sunset de esas características ahora, ojo, estamos yendo a disfrutar del verano, pero las temperaturas son bastante altas no les digo hoy al norte del país, tumbes, piura, que borda los 40 grados pero en Lima hemos tenido hoy una máxima de 28, una mínima de 22 y aunque parece no tan intenso como lo que este verano prometía y en algunos días más puede que lleguemos a 32 grados lo que sí está bastante alto es la radiación ultravioleta que ha llegado a 12 hoy día y tomen en cuenta que a partir de 10 ya se considera muy alto a partir de 12 extremadamente alto y hay que estar protegiéndose permanentemente los niños más pequeñitos con polo y con sombrerito, por favor muy bien, 6.51 presta atención porque el Senami anunció que las playas de Lima presentarán, ya como les venía mencionando, una radiación bastante alta lo que puede afectar no solo la piel, sino también los ojos por lo que recomienda reducir los tiempos de exposición al sol si usted es amante de la playa, tome sus previsiones antes de exponerse al sol pues de acuerdo al Senami, las playas del litoral y Meño vienen registrando altos niveles de radiación ultravioleta los valores altos de rayos UV oscilan entre los 6, 8 y más de 11 tan solo el fin de semana el distrito de San Martín de Porres alcanzó un índice ultravioleta de 15 calificada por el Senami como extremadamente alto le siguió Ate y Chorrillos con 12 Carabahillo con 11 y Jesús María con 8 el Senami recomendó a la población reducir los tiempos de exposición al sol en horas máximas de radiación solar suelen ser entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde usar protectores solares, gorros, sombrillas y lentes así como proteger a los niños evitando su exposición excesiva al sol